Y estamos de regreso en 8.8 Junior. De regreso para seguir informándonos sobre todo lo que tiene que ver en relación a la higiene digital, al uso de la tecnología, sobre todo con los perfiles de usuarios cuando son más jóvenes y tienen que empezar a introducirse en este mundo que, si bien tienen una capacidad maravillosa para relacionarse con ella, también tienen que aprender una serie de cosas que quizás no tienen que ver con la tecnología, sino que con las personas que están en torno a ella. Pero para continuar con esta gran conversación tenemos a una leyenda, la ciberseguridad argentina, un hombre que es fundador de la ONG Argentina Cibersegura. Nos encontramos con Sebastián Borni, que es un especialista en tecnología y ciberseguridad y un divulgador justamente sobre el uso de estas, sobre todo en el uso de la educación, justamente en personajes más jóvenes. ¿Cómo estás Sebastián? Hola Zumbi, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con todos ustedes y con toda la audiencia. Sí, qué bueno verte después de tanto tiempo. Quiero agradecerte tu tiempo acá. Sé que no vas con presentación, sé que vas a hablar directo al callo o al hueso. Hay muchas personas conectadas en este momento, estamos como en el pic de conexión, así que te voy a dejar el plató a ti para que te expandas y comentes y le des un poco más de contenido a esta querida conferencia. Bienvenido, Sebastián. Un placer, un placer. Sí, sí, con esto de la virtualidad he reducido mi tiempo con PPT, porque a veces quedás muy chiquitito en la pantalla y me parece que se pierde expresividad, así que espero que lo puedan apreciar y disfrutar, intentando siempre ver lo mejor. Mi nombre es Sebastián, hola a todos, hola a todas los que estén ahí atrás. Y como bien me presentaban recién, más allá de que yo trabajo en subinformática, ya hace casi 15 años, en actividades técnicas y de investigación fundamentalmente, ya hace casi 11 años de ese camino que me he enfocado en lo que es divulgación, intentar ayudar a la gente a hacer un uso responsable de los sistemas, sabiendo la importancia que tiene el rol del usuario, y en ese contexto particularmente me he especializado, a partir del camino que hicimos con la ONG Argentina Cibersegura y algunos trabajos posteriores, en lo que tiene que ver con los chicos y las chicas, la niñez, la adolescencia en Internet, y qué es lo que, digamos, los riesgos que existen en Internet, que al final del día quienes nos dedicamos a la ciberseguridad, al hacking, a como lo quieran llamar, estamos todo el tiempo trabajando sobre los riesgos en Internet, bueno, esos riesgos, cómo impactan en la niñez y la adolescencia, y he puesto mucho el foco en eso. Hemos recorrido, particularmente en Argentina, decenas, yo quizás más de cientos de escuelas de todo el país, y con eso fui aprendiendo un montón, y me pareció que era muy importante, y por eso me fui especializando en el tema de entender qué pasa en esa etapa de la vida, con la dificultad que implica que además la gran mayoría de los adultos, quienes supuestamente debemos estar ahí para ayudar a los niños, en esos aspectos, a los niños y a los adolescentes, cuando ellos son más grandes, pero la gran mayoría de los adultos no tuvimos una adolescencia y una niñez acompañada de tecnología. Incluso yo, que soy un adulto joven, que me dedico a la tecnología, que puedo estudiar el tema, puedo aprender un montón, pero nada de eso va a cambiar, que, no sé, si hay alguien que me está escuchando que tiene 14 años, tiene redes sociales, juega juegos en línea, y tiene 18.000 apps instaladas en su teléfono celular, bueno, yo que soy un adulto joven no tenía celular, no tenía Internet, no tenía apps, no tenía redes sociales, cuando tenía 14 años. Entonces, podemos ayudarlos, podemos acompañarnos desde la información, pero sin lugar a dudas es un desafío muy grande para todos los adultos poder acompañar todo el proceso de crecimiento, particularmente en la preadolescencia y la adolescencia, sabiendo que no podemos hablar desde la experiencia, sino que tenemos que hablar desde otro lugar. Y por eso, además de dar muchas charlas con chicos y chicas, también doy bastantes charlas, de hecho bastante más, me especializo ahora en intentar acompañar a las familias, a los colegios, a los docentes, respecto a esta problemática. Es decir, cómo acompañar, acompañarlos a ustedes que están transitando la adolescencia y que sientan que los adultos estamos acá para ayudarlos, para darles una mano, para contener cuando hay un incidente, para guiarlos en las buenas prácticas, y no simplemente para controlarlos, o como lamentablemente me encuentro muy seguido, que me pasan las redes, en donde no hay, no se busca la ayuda de un adulto, ni en la prevención, ni en la contención de los riesgos en internet. Detalle de color, hace la misma cosa sacó un libro, lo menciono brevemente, Guía para la Crianza en un Mundo Digital, si se lo quieren recomendar, es un libro para adultos, Guía para la Crianza, si se lo quieren recomendar a sus papás, a sus mamás, ahí está, se consigue en todo el mundo en ebook, y en algunos países como Chile, Argentina, Uruguay, también se consigue el libro. ¿De qué quiero hablar hoy? Les quiero contar un poco cuál es mi experiencia, mi perspectiva respecto a qué pasa en la adolescencia con la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología es grandiosa, pero particularmente a mí me toca trabajar y divulgar y concientizar sobre los aspectos peligrosos de la tecnología. Es decir, disclaimer, antes de comenzar, las cosas que vamos a estar hablando a continuación no son las únicas cosas que pasan con la tecnología, no es que la tecnología es mala, ¿bien? Hay un montón de cosas magníficas de la tecnología, yo amo la tecnología, me compro remeras con tecnología y uso tecnología constantemente, además de usar un cuaderno, y amo la tecnología, estudié eso, y creo que es grandiosa, pero también creo que hay riesgos asociados que tenemos que tener cuidado. Entonces siempre hago esta aclaración para que no quede la sensación de que, porque voy a hablar los próximos 30, 35, 40 minutos, de los riesgos desde la parte negativa de la tecnología, que eso no significa que es algo malo, o para dejar de usarla, o para asustarnos por demás, ¿bien? De hecho, la tecnología no es ni mala ni buena, ¿bien? La tecnología es tecnología, ¿bien? ¿Alguna vez se preguntaron si un televisor es bueno o malo, o si un automóvil es bueno o malo? En general no solemos darle tanta entidad moral a un objeto tecnológico, sin embargo, con el surgimiento de internet y de las aplicaciones y de las redes sociales, está muy frecuente, ¿no? Algún adolescente, alguno de ustedes empieza a hacer una aplicación nueva, y enseguida en el mundo adulto aparece el, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con TikTok? ¿Es bueno TikTok o es malo TikTok? Y a mí me lo preguntan constantemente, yo en mis redes sociales tengo mucho más adultos que niños, y aparece una tecnología nueva y les agarra un ataque de, ¿qué hacemos con TikTok? ¿Lo prohibimos? ¿No lo prohibimos? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? En lugar de hacerse la pregunta correcta, que no es si la tecnología es buena o mala, sino qué tenemos que hacer nosotros para usarla bien, o qué hacemos nosotros para usarla mal. La tecnología no es ni bola ni mala, tendrá ventajas o desventajas, habrá cosas más positivas o más negativas de ciertas aplicaciones y de ciertas tecnologías, pero al final del día no tiene una entidad moral y somos nosotros, como usuarios, los que decidimos si vamos a hacer un buen uso de esa tecnología o un mal uso de esa tecnología. Y para mí, cuando hablo de un mal uso, hablo de varias cuestiones, pero principalmente de exponernos a situaciones de inseguridad, es decir, que tengamos un problema de seguridad, o de insalubridad, hablo yo, es decir, que tengamos un problema de salud. Y ahora vamos a hablar de cómo salud. Yo me acuerdo hace unos años, hará cuatro o cinco años, la primera vez que me invitaron a dar una charla a estos temas en un hospital. Y me acuerdo que estaba en la puerta y pensaba, era una charla para médicos, para médicos pediatras, para médicos de jóvenes. Y pensaba, si me hubieran dicho 15 años atrás, cuando estaba estudiando, empezando mi carrera laboral, que iba a terminar dando una charla para médicos, hubiera dicho que era imposible. Y sin embargo, la tecnología y la salud tienen mucho que ver. Por eso yo hablo siempre de un uso sano y un uso seguro de la tecnología. Tenemos que cuidarnos de que no nos pase algo malo en estos dos aspectos, desde la seguridad y desde la salud. Y obviamente voy a ir explicándome a lo largo de la conversación. Entonces, lo que yo tengo acá, yo uso mucho mi PowerPoint para dar charlas. Esto para la gente más joven es un cuaderno, se usa para tomar nota con una lapicera. Pero yo también me estoy olvidando de cómo se escribe y me cuesta cada vez más escribir. Entonces, un poco el camino que marqué, pensando también en la instancia del evento, en el estadio del evento en el que estamos, y con los contenidos que ya vienen viendo hace rato, es poder entender cuáles son las cosas malas o cuáles son los cuidados que tenemos que tener durante la adolescencia respecto a la tecnología. Bien. Tengo una lista de las seis, siete aspectos más importantes. No sé si es una lista completa, pero al menos creo que son los aspectos más importantes. Entonces, de última, bienvenido sea si quieren sugerir algún otro aspecto a cuidarse, algún otro riesgo asociado a la tecnología, que lo conversamos al final en el espacio de preguntas y respuestas. ¿Bien? Voy a empezar entonces con este listado de al menos seis cosas a tener en cuenta con la tecnología. ¿Me van a escuchar un segundo de silencio? Perdón, pero con esto de la virtualidad, si hay alguien con auriculares y yo llego a toser, le puedo causar un problema, así que preferí poner el mute. Estoy un poco con la garganta un poco tomada, así que no se asusten si de ahí por algún segundo me escuchan que me muteo. Es por el bien de ustedes, especialmente los que tengan auriculares. Bueno, vamos entonces a entrar en esta etapa, ¿no? Digamos, ¿qué pasa en el uso de apps, de redes sociales? ¿Cuáles son los principales riesgos que tenemos que tener en cuenta? ¿Bien? El primero que aparece siempre muy marcado es, perdón, se me fue, es la violencia, ¿no? La violencia en las redes. Lamentablemente, nos pasa constantemente, cada vez más, el ciberbullying aparece como un tema en la agenda, constantemente. Es decir, vamos a definir el ciberbullying. Es el uso de agresiones en forma desmedida o sostenida en el tiempo de un grupo grande, o sea, de un grupo de más de una persona, a una persona particular o a un grupo pequeño de personas. Es lo que se conoce a veces como ciberacoso. La palabra acoso en español tiene como un doble sentido. Entonces, ciberbullying funciona mejor, porque acoso también lo podemos asociar al grooming, que vamos a hablar en un rato, que es el acoso que tiene que ver más con el índole sexual. Pero, cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de la violencia. He recorrido muchísimas escuelas, he hablado con gente de toda la región, en mis redes me escriben constantemente. Prácticamente no hay adolescente que no haya estado, que no haya visto una situación de ciberbullying, que no haya sufrido una situación de ciberbullying, o que no haya sido partícipe de una situación de ciberbullying. Es decir, si pensamos en los tres actores que tienen la violencia en las redes, que es quien lo perpetra, quien agrede, quien recibe las agresiones, la víctima, y los espectadores, que ahora vamos a hablar, que no tienen un rol menor, prácticamente no hay adolescente que no haya pasado por algunos o tres estadios. Todos hemos visto pasar situaciones de violencia en las redes, y cuando hablamos de la adolescencia, de los grupos, del colegio, se hace aún más fuerte y más marcado. Entonces, en ese contexto, el ciberbullying aparece como uno de los riesgos más populares en lo que tiene que ver con la salubridad o un uso seguro de las redes sociales. ¿Cómo podemos prevenir el ciberbullying? Hay varias situaciones, ¿bien? Lo primero es pensar en que tenemos que ser un poco más empáticos en las redes. Algo que siempre digo yo cuando hablo con adolescentes es, la pantalla nos invita a ser menos empáticos. Incluso hay algunas teorías científicas que apoyan esta idea, digamos. Hay toda una corriente científica de las neurociencias que cree que la empatía está muy asociada a la vista, ¿bien? A nuestra capacidad de ver en las expresiones, las expresiones del otro, y que la comunicación gestual y todo lo que tiene que ver con lo que vemos es muy importante. Hay ciertas teorías médicas que me trascienden, pero me resultó muy interesante cuando fui investigando estos temas encontrar que así como muchos científicos previo a este problema de las pantallas asociaban la empatía a la capacidad de ver al otro y de que nuestro cerebro reaccione a lo que vemos del otro, tienen cierta forma, cierto sentido, que cuando me estoy comunicando con el otro en una pantalla y el otro se convierte en una pantalla, es decir, yo estoy hablando con un amigo, pero mi amigo no lo estoy viendo, estoy viendo una pantalla, en el mejor de los casos con su nombre y en el mejor de los casos con su foto de perfil, generalmente en forma pequeña. Entonces, tiene cierto sentido que a veces bajamos las defensas, y cuando digo las defensas no me refiero a que nos ataquen, sino a nuestra comunicación. Tenemos una tendencia a ser más agresivos en redes de lo que somos en el espacio físico, en el espacio analógico. Y eso a mí me parece que es muy importante que todos hagamos una pequeña reflexión, esto le pasa a adultos y a jóvenes, no solamente en la adolescencia, de que muchas veces tenemos expresiones en las redes que realmente no les haríamos cara a cara. O sea, alguien sube algo y le comentamos algo agresivo, le damos una respuesta muy mala, no importa si es un youtuber o un amigo que pone algo en Instagram, o alguien que sube un video en TikTok, somos súper agresivos en la respuesta, pero si esa persona estuviera al lado nuestro, no le diríamos eso en la cara, y está bien que no se lo diga, porque seguramente sería muy agresivo. Entonces, yo siempre digo que el ejercicio en las redes tiene que ver con, cuando voy a escribir algo, me tengo que poner el celular frente a mí e imaginarme que estoy mirando a la persona a la cara. No que estoy viendo un celular, sino imaginarme a la persona a la cara. Y preguntarme, ¿yo le diría esto a mi amigo, a mi amiga, o a esta persona que conozco, si la tuviera cara a cara, o me parecería algo muy agresivo? Y si esa expresión sería agresiva en el mundo analógico, en el cara a cara, es muy sano que no la pongamos en el mundo digital, bien que no la expresemos. Y parece trivial, pero a veces en el día a día, en la velocidad en la que nos movemos en las redes, no siempre tomamos conciencia de eso, y no siempre estamos con cuidado. Después otra cosa que, digamos, eso tiene que ver con no convertirnos en agresores del ciberbullying. Después, en cuanto a la audiencia, para mí es muy importante. A veces no necesariamente ponemos un comentario agresivo, pero por ahí alguien, una persona se burla de otra persona y le ponemos un like a ese comentario. O simplemente reenviamos alguna publicación que tiene agresiones. Entonces, o simplemente no hacemos nada, lo cual no es sano, ¿no? Siempre me he encontrado, estos años me han reportado un montón de situaciones donde se ven publicaciones que agreden a otra persona, y pienso, muchas veces encontrás decenas, a veces más de comentarios negativos, agresivos, y pocas veces encontrás un comentario diciendo, che, no agredas, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué son tan agresivos? No les da vergüenza. Como que cuesta la defensa del agredido en redes sociales. Y la verdad que en ese sentido hay una oportunidad en las redes sociales, digamos, así como es fácil agredir a alguien a través de un celular, porque a veces es un segundo escribir algo y mandar un mensaje, también es fácil defender a alguien en una publicación, que no es lo mismo que si nos encontramos con una situación de violencia en la calle, que uno dice, uy, no, tengo miedo de meterme. Esto es distinto, o sea, se puede hacer de forma anónima, se pueden reportar los comentarios agresivos, y a veces tomamos un rol muy pasivo de, bueno, sí, lo vi, veo que están agrediendo a tal persona, sí, o de largo. Y bueno, como muchas cosas en el mundo, muchas personas buenas que no hacen nada, no, digamos, termina haciendo mucho daño. Y después respecto a un potencial lugar de víctima, porque nos puede pasar a todos que estemos en un lugar que nos agrede en las redes, me ha pasado de una vez otra vez, y realmente es un lugar muy incómodo, un lugar malísimo, tristísimo, muy frustrante para estar. Y creo que es importante que pensemos también en las relaciones humanas y cómo fomentamos la autoestima en cada uno de nosotros, especialmente en aquellos que están, como ustedes, transitando a la adolescencia, que es una edad en donde la autoestima está en juego constantemente, bueno, no hay que darle tanta entidad al agresor, ¿no? También en lo que se llama los haters, no hay que darle tanta entidad. Hay una publicidad muy linda, si quieren busquenla después, busquen Sprite, la bebida Sprite, haters, que habla un poco de, te agreden, reíte y no les contestes. Yo constantemente digo, no se le contesta a los agresores. Ayer justo tenía uno en Twitter que me, cada cosa que publico me contesta, me contesta, y llegó un momento que dije, no le contesto más. Y cada día que me contesta, tengo que hacer un esfuerzo para no contestarle. Pero lo mejor que puedes hacer con la gente que se dedica en las redes simplemente a sembrar odio, a sembrar agresiones, es ignorarlos. Es ignorarlos, reírte y seguir adelante. No es fácil, no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Entonces, primer aspecto a cuidarnos en las redes tiene que ver con la violencia. Bien, los haters o ya el ciberbullying, que es cuando escala y hay una agresión más fuerte. Segundo riesgo importante que aparece siempre, y uno de los temas de los que yo más he hablado, es el grooming, ¿bien? ¿Qué es el grooming? Son adultos buscando captar menores de edad en las redes sociales, jóvenes, con la intención de generar algún tipo de relación de índole sexual, ¿bien? Basados en el engaño a través de las redes sociales o de las apps o de donde fuera. Es decir, un adulto que se va a hacer pasar generalmente por adolescente, o va a cambiar su edad y se va a hacer pasar por alguien más joven, pero de alguna forma va a intentar manipular a esa potencial víctima, que lamentablemente en su mayoría suelen ser mujeres, pero hay casos de hombres también, hay bastantes casos de hombres. Yo siempre hago la aclaración, porque muchas veces los hombres sienten que están a salvo, porque la mayoría de los agresores de grooming son de sexo masculino, la gran mayoría, pero no por eso están a salvo los hombres. Esto es muy importante, que no tengamos una falsa sensación de seguridad. Pero bueno, se busca a la víctima, se la busca engañar, manipular, generar una relación de confianza, y a partir de ahí, como decía, buscar algún tipo de relación de índole sexual. ¿Qué puede ser? Desde hablar de sexo, que se envíen fotografías íntimas, que se envíen videos íntimos, y en algunos casos se va a buscar el encuentro físico, el encuentro cara a cara, que puede terminar una situación de uso. Pero muchas veces, simplemente el grooming se intenta gestar desde el entorno digital, y el agresor simplemente va a buscar ese contenido, esas fotos, esos videos, o bien para satisfacción personal, o bien para distribuirlos, pero no necesariamente el agresor, el grooming va a buscar un encuentro físico. En algunos casos sí, y en otros no. Pero en ambos casos, se configura el peligro del grooming. Lamentablemente, en estos años, he hablado con una cantidad muy grande de víctimas de grooming, o con familias de víctimas de grooming, y generalmente lo que pasa es que en el día a día, en la forma en la que chateamos, nos involucramos muy rápido con el otro, con desconocidos, y muchas veces no tenemos un filtro muy necesario. Yo no soy amigo del no hables con desconocidos, porque llega un momento en la adolescencia que uno juega aplicaciones, o juega ciertos juegos, en donde va a estar chateando con desconocidos. Lo que se habla poco es de que hay que tener filtros respecto a qué podemos hablar con desconocidos, y qué podemos hablar con personas que conocemos. Con personas que conocemos el mundo analógico, que sabemos quiénes son, versus el encontrarnos con gente nueva, que no conocemos en las redes, y que no pasa nada. No sé si estoy jugando al fútbol, que hablemos un poco de la estrategia para jugar al fútbol en equipo, pero que si me empieza a preguntar dónde vivo, a qué escuela voy, si tengo novio, si tengo novia, o que tengo puesto, o si le puedo mandar una foto antes de irme a dormir, sospechar y decir, bueno, esto con desconocidos no, seguramente sea un agresor, seguramente sea un adulto, y ponerle el freno. Y el freno lo pueden poner ustedes. El poder de decir que no, lo tiene cada uno de ustedes mientras chatean, pero de nuevo, me ha tocado ver, lamentablemente, muchos casos judiciales de víctimas de grooming, en donde se ve muy claramente la capacidad de ese agresor del groomer para llegar y manipular. Es decir, lo que pasa es que generalmente uno se embala, se la cree que está hablando con otro adolescente, que se enganchó, que es un novesito, que es una novesita, se emociona y termina mandando un montón de contenido que cuando uno se da cuenta que del otro lado había un adulto con una intención de manipulación, muchas veces queda como que ya es tarde. Y en algunos casos incluso se llega a la extorsión. Me he encontrado con casos, me acuerdo un caso de una niña, no me animo a decir ni adolescente, porque tenía 12 años, en donde había mandado simplemente un par de fotos íntimas en ropa interior, y después me dijo que se dio cuenta que estaba hablando con un adulto, pero cuando intentó corregirlo, la empezaron a agredir y diciendo, mirá, si no me mandás más fotos, voy a empezar a reenviar estas fotos a toda tu familia y a todos tus contactos, y a veces en el miedo y en el miedo de la extorsión las víctimas terminan cediendo. Entonces, a veces simplemente una foto que parece sugestiva porque creemos que se la estamos mandando a alguien, bueno, quizás se la estamos mandando a varias personas. Asociado al grooming, bien, pero sin que haya una figura de un agresor, es decir, un adulto malintencionado, hasta ahora tenemos violencia, ciberbullying, haters, y tenemos acoso, bien, con el grooming en las redes. asociado al tema del grooming, pero sin, insisto, sin que haya un agresor, aparece el tema del sexting, otro tema súper actualizado, actual, denme un segundo. Bien, gracias, me disculpo por esto. El tema del sexting, que está un poco asociado al tema de la de la privacidad, ¿no? Es decir, es cierto que muchas veces estamos hablando con adultos, pero también muchas veces tenemos un novio, tenemos una novia, una amiga, una amiga, y nos parece gracioso enviar contenido íntimo, bien, y a veces no somos conscientes que ese contenido íntimo que creemos que estamos enviando a una persona, después puede viralizarse, es algo súper popular, y lamentablemente no siempre se tienen los recaudos o los filtros, insisto, la adolescencia la adrenalina, la velocidad que nos trae Internet, de que todo parece instantáneo, todo parece rápido, todo parece divertido, hace que muchas veces bajemos nuestras defensas, compartamos un contenido pensando que es entre yo y otra persona, y que queda en nuestro ámbito privado, y esos contenidos se viralizan. Entonces, uno siempre tiene que saber, pensando en el sexting, que es el envío voluntario de contenido íntimo, pensando en el sexting, uno siempre tiene que pensar que eso que está enviando se puede volver viral y se puede volver público. Y entonces ser muy consciente. Y quizás no significa no hacerlo nunca jamás, porque la realidad es que hay gente que lo hace, hay adolescentes que lo hacen, hay adultos que lo hacen, y me cuesta juzgar y decir, nunca envíes una foto íntima, sí me animo a decir que conociendo muchas víctimas de contenido íntimo que se ha viralizado, solemos subestimar cuánto nos dolería que ese contenido se viralice, o solemos subestimar cuán probable es que ese contenido se viralice, y actuamos simplemente por inercia, entonces puede ser que en una situación particular, en una relación de confianza, donde hay un acuerdo, donde se tengan ciertos recaudos en qué contenido se envía y por qué medio se envía para que no sea tan fácil reenviarlo o no sea tan fácil guardarlo, bueno, son con ciertas cautelas y excepcionalmente es una actividad y puede funcionar, pero la realidad es que la mayoría a veces no funciona así, se le envía a cualquier persona, hace un tiempo una persona ya no era tan joven, tenía veintipocos años, pero me contactó porque lo estaban amenazando por unas imágenes íntimas que había enviado, que las iban a viralizar si no pagaba, y cuando me pongo a charlar le había enviado las imágenes a una persona que había conocido a las dos, tres horas y ya le estaba enviando contenido, entonces realmente me parece que a veces tenemos las defensas demasiado bajas cuando navegamos en internet, entonces hablamos de ciberbullying o haters, hablamos de gloomy, hablamos de sexting, o sea tenemos tres cosas que nos tenemos que cuidar cuando estamos usando apps o redes sociales o tecnología en general, pero hay más cosas a tener en cuenta, ¿bien? Y otra que me parece importante hablar es el tema de los retos virales, ¿bien? A veces nos volvemos un poco bobos en el uso de las redes, los retos virales no tienen nada de malo, de hecho hay retos virales que sirven para para concientizar y son buenos, los retos virales son actividades que se viralizan en internet en donde se reta a las personas a que para participar tienen que hacer algo que generalmente es desafiante, un poco ridículo, levemente peligroso en algunos casos y a veces se pierde la línea entre actividades o retos virales que son desafiantes o divertidos y retos virales que son riesgosos o peligrosos, es como que se meten todos en la misma bolsa y hay unos que son interesantes, que nos podemos divertir o que pueden ser útiles para concientizar y hay otros que son muy peligrosos, hace no tanto, hace un par de meses una chica en Italia participando de un reto viral en TikTok se ahorcó, entonces en Argentina tuvimos hace unos años el auge del reto de la ballena azul no sé si se hizo viral en todos los países en donde se desafiaba a los jóvenes a cortarse la piel y una chica terminó muy grave hospitalizada hubo varios casos graves hubo retos virales donde se desafiaba a los jóvenes a desaparecer de la casa y a ver quién aguantaba más tiempo desapareciendo no es gracioso eso no es un reto viral eso es manipular a la gente para que se le haga daño o le haga daño a seres queridos pero todo circula en la misma línea es como que hacer un jueguito desafiar a ver no sé si Mannequin Challenge si me puedo quedar congelado sin moverme a veces entra la misma línea que desaparecer de mi casa y que mi familia no se entere y no son lo mismo entonces los retos virales un poco juegan con otra cosa que yo había mencionado mientras en los puntos anteriores que es la velocidad en la que nos movemos en internet a veces cuando hablo de movernos más lentos no hablo de hacer todo súper lento pero a veces la diferencia entre participar de un reto viral y no participar es dedicarle 30 segundos a reflexionar si es peligroso 30 segundos no es que digo pongamos el reto viral lo guardamos lo analizamos lo hablamos con 15 personas firmamos un papel burocrático y después participo no no hablo de dedicarle un minuto a pensar al respecto hablo de poner esa pausa que es chiquitita pero que cambia la diferencia entre la gente que se mueve rápido y por inercia en las redes y la gente que se mueve con cautela y no por eso lento sino simplemente con un poco más de cautela entonces cuarto los retos virales obviamente voy a resumir al final y después aparecen otros dos aspectos no me quiero pasar con el tiempo pero vengo bien aparecen otros dos aspectos que a mí me parecen importantes en el uso de las redes uno tiene que ver con la construcción de la imagen hoy en día con Instagram con TikTok pasamos demasiado tiempo exponiendo o construyendo una imagen de nosotros en las redes y eso puede generar dos grandes problemas que están asociados a la construcción de la imagen pero lamentablemente atrás de la construcción de la imagen también está la construcción de nuestro bienestar digamos no es casualidad que la depresión adolescente es un mal que viene en aumento sostenido los últimos años y bastante aumentado desde los últimos 15-20 casualmente desde que la infancia y la adolescencia está atravesada por tecnologías y redes sociales y tiene que ver con que muchas veces las redes sociales son un engaño respecto a quienes somos y quienes son otras personas respecto a cuáles son las barreras para ser feliz yo siempre digo si yo entro a Instagram siempre hay alguien de vacaciones siempre hay alguien comiendo algo más rico que lo que yo estoy comiendo siempre hay alguien viajando más de lo que yo viajo siempre hay alguien que tiene pareja un novio cuando yo no tengo novia cuando yo estoy solo siempre hay alguien que tiene más amigos que yo siempre hay alguien que le va bien y que sube cuando fue a jugar al fútbol y ganó y yo fui a jugar al fútbol y perdí es muy difícil porque muchas veces subimos a las redes sociales solamente las cosas buenas de nosotros y ocultamos las cosas malas los miedos las tristezas que son parte de la vida pero que lamentablemente no siempre las redes sociales nos invitan a compartirlo e insisto eso genera dos problemas el primero y el más obvio es que a nosotros nos queda la sensación muchas veces que el resto está mejor que nosotros las redes sociales nos engañan y nos dan la sensación ay mirá a esta tiene un montón de amigas y yo no tengo tantas amigas y quizás no tiene tantas amigas quizás subió dos o tres fotos o quizás tiene amigas y se lleva mal no lo sé lo que digo es que la vida no es lo que está en las redes sociales a su tiempo me invitaron a escribir una columna en un diario y el título era nadie es tan feliz como aparece en Instagram y a mí me parece que es un punto de partida digamos que las redes sociales no son el reflejo de lo que somos sino simplemente el reflejo de lo que queremos mostrar en las redes y tenemos que ser conscientes de eso cuando estamos consumiendo contenidos en las redes y por otro lado tenemos que ser conscientes de eso cuando armamos nuestras redes me he encontrado con gente que se siente tan presionada por subir contenidos a las redes y parecer una persona exitosa, feliz que a veces se frustran y por eso hablo del aumento de la depresión adolescente se frustran porque no sienten que pueden aportar más a sus redes porque sienten que su vida no está esa comida rica para sacar una foto o ese paisaje lindo para sacar una foto o esa reunión con amigos para sacarse una foto y la vida muchas veces las cosas más lindas de la vida vale la pena no fotografiarla o vale la pena no subirlas a Instagram o a TikTok o a la red social que fuera entonces en quinto aspecto hablo de la construcción de la imagen y el cuidado de cómo la tecnología puede impactar en nuestro bienestar y como mencionaba en la depresión adolescente y el sexto y último peligro que quería mencionar hoy es la adicción a las tecnologías ¿bien? es una patología que ya está incorporada como una patología por la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con con un uso excesivo de la tecnología que nos genera problemas de interacción social es decir mucha gente me pregunta bueno ¿cuántas horas por día tengo que usar el celular o la Play o lo que fuera para no ser adicto? y lamentablemente no es tan fácil la respuesta no pasa por las horas sino pasa por cómo impacta la tecnología en nuestras vidas ¿no? si yo realmente lo único que quiero hacer es estar con el celular si tengo que dar una charla de 45 o 50 minutos y me pone nervioso no leer lo que está pasando en el celular si me voy de vacaciones con mi familia en una playa y tengo que estar tres días sin conectividad y me angustio si no puedo dormir a la noche porque estoy pensando en ese videojuego o en que voy a publicar en las redes sociales es decir la adicción a la tecnología se manifiesta mucho más por lo que nos pasa fuera de la tecnología que por lo que nos pasa adentro hay variables también en el adentro el no poder cortar las emociones que nos pasan mientras la usamos pero las tecno adicciones como se las marcan es junto a la depresión y la ansiedad adolescente que están marcadas antes las tres grandes digamos enfermedades de índole mental digamos de salud mental que están aumentando fuertemente en la población adolescente y que yo creo que tiene mucho que ver con relacionarnos con la tecnología de una forma más sana entonces a tener cuidado a ser conscientes a saber que las tecnologías muchas veces están diseñadas para volvernos adictos porque por eso tenemos que ser muy conscientes de nuestra capacidad para poner un freno para autoimponernos reglas para ser conscientes de nuestras emociones bien si yo estoy jugando un videojuego y cuando termino de jugarlo después de 3, 4 horas estoy de mal humor no sé si está tan bueno que lo juegue deberían ser actividades que nos hagan bien entonces a mí me parece que es importante nuestra auto nuestra capacidad de darnos cuenta de qué nos está pasando más allá de que los adultos que nos rodean la familia el colegio nos puedan dar una mano entonces quiero hacer un resumen de cuáles son los riesgos y dejar algunas ideas por supuesto para terminar pero quiero repasar digamos todos los riesgos y las cosas que nos tenemos que cuidar en las redes sociales o al menos las 6 más importantes insisto ahora abrimos el diálogo para ver si tienen alguna pregunta o quizás me olvide de algo no hable mucho del trastorno del sueño que a veces está asociado a la división de la tecnología pero esta lista de 6 es la lista que yo suelo usar como los aspectos más importantes entonces insisto violencia en las redes haters ciberbullying acoso en las redes que se conoce como grooming bien privacidad e intimidad en las redes sexting envío de fotos íntimas el tercero el cuarto todo lo que tiene que ver con los retos virales bien yo digo la estupidez en las redes o sea la idea de que somos mejores porque participamos de un reto la quinta la construcción de la imagen en las redes sociales bien y el impacto que eso genera en lo que tiene que ver con depresión muchas veces depresión en la adolescencia un poco de ansiedad también y la adición a las tecnologías que también se asocian a la ansiedad como el sexo riesgo que tenemos que tener en cuenta estos son algunos de los riesgos hay otras variables alguna cosa menor que me puedo estar olvidando y podríamos estar hablando horas y horas pero lo que no quiero que dejen de pensar que cada uno es protagonista y lo que les dije al principio ¿no? las tecnologías no son ni buenas ni malas ni Facebook ni Instagram ni TikTok son ni buenos ni malos sino que son redes sociales que tenemos que ser cuidadosos y conscientes respecto a nuestra capacidad de usarlos bien de usarlas de forma responsable de usarlas de forma sana y segura y por supuesto de pedir ayuda cuando sea necesario a sus familias a los colegios o por las redes pero siempre está la posibilidad de pedir ayuda no dejen que la tecnología les fue una mala pasada la tecnología es genial y está acá para ayudarnos a hacer cosas lindas a hacer cosas mejores a conocer gente que no podríamos haber conocido a seguir en contacto ahora piensen después de la pandemia cómo pudimos seguir en contacto con mucha gente gracias a la tecnología y no está acá para hacernos daño o para afectar nuestra salud mental esas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes y nada muy gracioso de dedicarle un ratito más a conversar y ver las preguntas que han surgido muchas gracias y gracias por la invitación bueno ahí están ahí me dice la organización que está llegando el equipo para dar cierre para que podamos conversar para que podamos conversar ahí está ahí va te apuré te compliqué perdón me me apuraste sí es que estaba terminando de preparar una cosita pero está todo bien estábamos mirando todo el reloj de los eventos en vivo me gusta tu remera oh gracias y eso que no has visto la chaqueta espera este show te va a gustar a ver que es Deadpool ajá que lindo que lindo Deadpool y hace mucho calor ahí adentro sí eso sí es para invierno pero bueno nunca hemos tenido un invierno como el que hemos tenido ahora en Santiago que está bastante colorado Sebastián estábamos escuchando atento tus comentarios tu desglose volvemos a recordar siempre que mucho de esto pasa por el tema de los usuarios me parece interesante que esté como el hincapié presente y ha estado presente en casi todas las presentaciones que han estado al día de hoy fuertemente sobre lo mismo nosotros en nuestro país por ejemplo tenemos a diferencia del caso tuyo en Argentina que tenías esta fundación que ha trabajado en el tema de la ciberseguridad y la educación de la higiene digital en Chile estamos súper atrasados con la ley de ciberseguridad no está muy integrado estos temas a los temas de escolares no está integrado tampoco en los temas o en los planes del ministerio siendo que estamos en el 2021 y cámaras tienen todo hoy en día el acceso a la mano lo que significa información en cualquier parte me gustaría saber particularmente cuál es tu visión para ver cómo un estado debería abordar justamente todas las temáticas que tú planteaste sí súper interesante me preguntan con frecuencia cuál es el rol del estado yo creo que el rol del estado es fundamental o sea yo siempre digo todos los que estamos haciendo aportando nuestro granito de arena para que se divulgue sobre estos temas estamos esperando que el estado haga lo que tiene que hacer porque nadie tiene la capacidad de articular esto para que estén las leyes que tienen que estar para que estén los contenidos educativos que tienen que estar yo a veces hablo por ejemplo yo trabajo mucho con docentes con maestras con profesoras que me dicen si vos supieras la formación tecnológica que tuvimos nosotros cuando estudiamos la carrera vas a entender muchas veces los desafíos que tenemos entonces la capacidad de que todos los colegios lleguen a la currícula estos contenidos como tienen que llegar que las leyes colaboren como tienen que colaborar campañas de concientización regulaciones en el manejo de datos responsabilidad del estado en el manejo de datos al final del día no hay actor como el estado que pueda magnificar o acelerar esta lucha que tiene que ver con que toda la sociedad porque acá trasciende que hablemos de los chicos porque también aplica a los adultos algún uso más responsable de las tecnologías entonces yo creo que el rol del estado es fundamental es cierto que en Argentina hay un par de cosas que posicionan o que dejan al país bien parado fuimos el primer país en tener una ley de protección de datos personales en Latinoamérica el año pasado salió una ley muy interesante sobre el grooming y la obligatoriedad de tener una campaña de concientización y aún así yo siento que falta un montón o sea también hay muchas cosas que las leyes son el primer paso pero después digamos hay que ejecutar esas leyes hay que asegurarse que se cumplan y que estén los programas todavía hay mucho por hacer mucho por hacer también acá en Argentina en general en la región yo creo que todos los que trabajamos en estos temas en Latinoamérica tenemos la ventaja y la desventaja pero la ventaja de poder mirar hacia otros países Europa en todo lo que tiene que ver con privacidad Europa sin lugar a dudas es referencia mucho más que Estados Unidos pero en otros temas Estados Unidos también lo es y bueno ir mirando intentar adaptar a nuestra idiosincrasia pero estamos un toque atrasados insisto es una ventaja porque tenemos experiencia en otros países para poder tomar lo que funcionó y acelerar Estimado David Arias nos pregunta lo siguiente que las redes están on fire tengo un montón de preguntas así que vamos a ver si nos podemos hacer el tiempo alcanzar a cubrirlas todas si no vamos a tener que dar tus redes para que la gente te pregunte por ahí y converse contigo David Arias pregunta la relación del lapso atencional y las redes sociales ¿qué te parece a ti? Y bueno sí se está hablando mucho de cómo se está bajando nuestra capacidad de atención y foco producto de que pasamos muchas horas en el día usando estas tecnologías que no parecieran estar interesadas en que hagamos foco están diseñadas a veces con sobreestímulo no me acuerdo el nombre creo que era Tim Harris pero el que maneja la organización que hizo el documental sobre el dilema de las redes sociales el documental está bien pero si uno mira el trabajo de este muchacho detrás tiene cosas aún más interesantes que el documental y él habla mucho de que una parte importante de la mejora de esto va a ser que los fabricantes empiecen a diseñar aplicaciones que sean más responsables respecto a nuestra salubridad lamentablemente las aplicaciones están diseñadas con mucho sobreestímulo y creo que hay un avance para el otro día ahora me olvidé el nombre y no está bien que me haya olvidado el nombre pero el otro día alguien publicaba que se trae una aplicación que cada vez que vos era paga la aplicación pero cada vez que vos abrís Instagram o Twitter o cualquier aplicación que vos indiques como tiempo viste que me hace perder el tiempo me hace distraer vos abrís la aplicación y te pone un timer 5 4 3 y te deja como pensando si realmente querés entrar a la aplicación no tenés ganas de hacer otra cosa viste cuántas veces agarramos el celular lo miramos como diciendo dame, dame algo interesante y vemos que no hay nada y lo cerramos y lo volvemos a dejar todo eso termina afectando nuestra capacidad de atención cuando volvemos al mundo analógico y yo creo que la yo soy muy de la teoría del péndulo creo que nos emocionamos con todas las apps con las redes sociales y nos fuimos para el otro lado y ahora hay que empezar a ver cómo se empieza a acomodar un poco en el medio con ciertos hábitos porque se nota mucho yo trabajo mucho con docentes y me hablan mucho de cómo en la niñez y en la adolescencia se nota en el exceso de tecnologías lo difícil que es estar no sé no te digo dos horas 15 minutos escuchando a alguien ¿a cuántos de nosotros nos cuesta tener una conversación cara a cara con otra persona 15 minutos sin usar el celular? es increíble entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer y para ponerle un poco más de humanidad a nuestro uso de la tecnología dos dos conceptos que nacen de eso lo primero es que un amigo me dice que esa es la mejor demostración de que en realidad es una ansiedad porque es el mismo comportamiento que uno tiene cuando ahora el refrigerador que muchas veces lo abro aunque no hace nada pero tiene que ver con el ansia del hambre es el mismo gesto que tiene en el computador uno cuando tiene al celular y lo segundo es el iningufoneo que es un término que nosotros no ocupamos mucho pero que ya empezó a instalarse hace un par de años pero vos me estás hablando y yo hago esto claro que miras el celular y te pones a hablar que es lo que tengo que hacer yo ahora mientras leo las preguntas para ti pero en este momento estás mirando las preguntas claro pero naturalmente que alguien esté conversando contigo mientras tiene un punto de atención distinto es un nombre que más allá de la falta de respeto que pueda representar tiene que ver también con un cierto tono de adicción de hecho es como un indicador de adicción sí sin lugar a dudas es que es adicción es literalmente adicción eso no había escuchado el iningufoneo me encantó yo en inglés le dicen fubing fubing se traduce de hecho sí, sí me encantó el iningufoneo lo voy a lo voy a sumar sí yo por ejemplo yo con el iningufoneo he trabajado un montón porque era un experto en iningufonear para que vos lo decís y es malísimo afecta muchísimo la calidad de nuestras relaciones humanas y realmente o sea por eso te decía lo de la teoría del péndulo creo que tenemos que pensar en como que siento yo siempre como que estamos como un nene con un chiche nuevo viste cuando le regalan un juguete que juega todo el día juega todo el día y a los tres días solo día yo creo que todavía estamos con la tecnología en eso de que ay sí what's up what's up facebook instagram y después nos vamos a dar cuenta que no nos hace tan bien no está tan bueno y no significa que hay que dejarlo a cero pero que claramente el uso que estamos haciendo hoy no es el más sano tengo preguntas druis pregunta para combatir el ciberbullying desde las escuelas te complique no, no, no que es un tema o sea es un tema enorme que le he dedicado un montón de tiempo porque las escuelas los últimos años han trabajado un montón en pensar me animo para mí el mejor abordado o la mejor forma de empezar es pensar qué es lo que no hay que hacer ¿bien? y después el que hay que hacer yo te digo la verdad mirá que cuando escribí el libro fundamentalmente le dediqué mucho tiempo hay gente hay noticias en los medios que dicen el método finlandés no sé si escuchaste para combatir el ciberbullying en los colegios cuando vos empezás a hacer clic, 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 clic no está muy claro cuál es el método es como que todos te dicen lo mismo lo que te dije yo ¿qué te quiero decir? empatía cuidado entonces yo quiero ser muy claro creo todavía no he encontrado una institución modelo o un o sea creo que todavía estamos trabajando porque esto es una problemática nueva en encontrar los mejores hábitos para generar un contexto no he encontrado algunos protocolos que suenan interesantes de hecho uno puse el link en el libro de un lindo protocolo que sugiere una organización de España para los colegios pero me parece que estamos todavía madurando la idea pero sí creo que yo tengo bastante claridad respecto al no a qué es lo que no hay que hacer lo primero que no hay que hacer es no hacer nada o sea el ciberbullying tiene que ser preventivo es decir si nosotros como colegio nuestra única iniciativa ante el ciberbullying es en el mejor de los casos tener un protocolo de acción cuando ocurre y en el peor de los casos hacer lo que se pueda cuando venga una familia decirle están haciendo ciberbullying a mi hijo ya empezamos mal entonces para mí el primer paso tiene que ver con la proactividad la proactividad yo creo que tiene al menos 3-4 patas ¿bien? la primera es generar espacios de conversación sobre estos temas o sea no el famoso pongo la basura bajo la alfombra porque no se nota o sea de ciberbullying hay que hablar no podemos hablar de ciberbullying cuando tenemos en un aula dos víctimas que están sufriendo un montón hay que hablar anticipadamente y a edades tempranas tipo no muchas instituciones educativas me dicen no hicimos una actividad de ciberbullying con los chicos que tienen 15 años no de ciberbullying hay que hablar cuando tienen 7, 8, 9 cuando están empezando a usar la tecnología entonces hablar proactivamente comunicar los protocolos o sea dejar en claro qué es lo que el colegio piensa hacer ante un caso de ciberbullying no victimizar a la víctima que pasa mucho bueno por algo lo estarán agrediendo eso lamentablemente está muy instalado y en cuarto lugar especialmente si hablamos de ciberbullying en colegios porque el ciberbullying se da entre pares si no es entre pares es otra cosa pero el ciberbullying se da entre pares quien te agrede son pares tuyos y algo que para mí es muy importante para agregar en los colegios es no olvidarnos esto siempre lo digo con mucho cuidado porque algunos se lo toman a mal pero cuando hay una no sé cuando hay un grupo de no sé 20 adultos que están agrediendo a otro digo bueno se tienen que hacer responsables cuando el agresor cuando los agresores tienen 12 años nos tenemos que abordar también que tenemos una gran oportunidad de que esos chicos tienen que hacerse responsables por lo que hicieron he acompañado varios casos en colegios o familias donde para mí es muy importante que los agresores se hagan cargo aprendan a pedir perdón pero cuando tienen 12, 13, 15 años o son chicos hay que darles la oportunidad de mejorar es decir en cierta forma con mucha carpa lo que voy a decir con muchas comillas también son víctimas entonces en la situación puntual son responsables y no podemos omitir esa responsabilidad pero también darles la oportunidad hay algunas guías como para empezar yo creo que en lo declarativo y en lo proactivo está una de las grandes secretos para abordar el CIDALBUNY en los colegios o sea tiene que ser 90% iniciativas proactivas y 10% reactivas una vez que ya tenemos una situación que explotó voy a seguir con las preguntas ¿fue la ballena azul el impulso para que se hable más de este tema? pregunta Benjamín Leal de Limba y la ballena azul fue el reto viral más viral o valga la redundancia más popular entre adolescentes en los últimos 5 o 6 años y además como incentivaba los cortes hubo varios fallecidos en distintas partes del mundo y lamentablemente a veces tiene que haber casos como estos para que se hable más de los temas por lo cual prácticamente todos los que trabajamos en estos temas todos los que trabajan en colegios yo hago charlas constantemente en colegios y digo retos virales y lo primero que me contestan es la ballena azul así que en parte sí en gran parte sí y yo siempre digo es responsabilidad nuestra cuando hay situaciones tan desagradables como esta convertirlo en una oportunidad y no simplemente que quede como anecdótico ¿Qué podemos hacer si un amigo quiere hacer un reto peligroso? pregunta Jaime ¿Cuál sería como la instancia en la cual podríamos? Tengo miedo Está buenísima la pregunta No, no, está buenísima la pregunta Para mí o sea el gran problema es que solemos fallar en todo el trabajo proactivo lo que decía antes es decir trabajar en generar usuarios de tecnología que entiendan que vos no sos lo que la tecnología dice que sos que vos no sos menos por tener menos likes o por ser menos partícipe entonces todo eso es una construcción que el ideal sería que la logremos porque no es una construcción que logramos en un diálogo sino que es una construcción que logramos progresivamente a lo largo de la infancia con distintos incentivos educativos digamos ahora una vez que estamos ahí yo creo que es importante dar el ejemplo hacer un aviso digamos eventualmente mostrar alguna historia como la de la ballena azul pero lo más importante es intentar decirle a la persona vos no sos más por participar o sea participar en un reto viral no te hace mejor es una fantasía eso y bueno hacer el intento como amigo pero insisto la realidad es que ya estamos en un intento no sé si la palabra es desesperado pero siempre es un intento de último momento mi amigo quiere participar bueno voy a ir con según la relación que tenga con mi amigo según la edad porque no es lo mismo a los 11 que a los 16 voy a ir con un mensaje lo más claro y lo más fuerte posible para intentar desincentivarlo lo que sí podemos hacer es más progresivamente generar personas que no se crean que son mejores por participar en un reto viral peligroso yo perdón que venga ahí pero es que por ejemplo durante la pandemia en Estados Unidos hubo un reto viral que se masificó que era que jóvenes en el fondo como para desafiar el COVID lamieran la tapa del baño que no tiene ni sentido ni relación era nace desde como un constructo como un desafío muy absurdo que puede parecer infantil puede parecer pero dentro de todo se masificó y se y me acuerdo que Reddit y otras aplicaciones como TikTok tenían llenas de estas imágenes entonces una de las cosas que me parece super interesante es como algo que normalmente si yo te digo o te lo cuento puede sonar completamente irracional fuera de este mundo no sé por qué razón a mí se me podría ocurrir llevar a cabo ese tipo de acción se transforma en un acto masivo entonces claro uno de los grandes cuestionamientos es cómo detienes a alguien que le estás diciendo algo que parece ridículo pero en realidad lo está considerando casi una proeza a nivel de aceptación 100% 100% de acuerdo es tal cual lo que vos decís o sea me parece que ahí aparece lo que mencionaba antes que tenemos una forma de medir el mundo analógico y otra forma de medir el mundo digital y por eso yo insisto tanto en la productividad en generar esa idea de que internet no es tan importante que internet es genial pero que no soy ni más ni menos y esa autoestima la generamos a lo largo de los años y esa autoestima en la preadolescencia en la adolescencia está muy en juego está interesante ese concepto de que internet no es tan importante está yo creo que con el lunito hay una marquita puede ser un hashtag una campaña ¿qué le recomiendo a los jóvenes que usan las redes sociales constantemente basándote en todo lo que has comentado hasta ahora ¿cuál sería como no sé preceptos quizás puntos a considerar en la cabeza? primero hashtag internet no es tan importante me encanta igualmente igualmente yo no estoy diciendo que no usemos redes sociales yo las uso un montón las redes sociales y estoy aprendiendo a usarlas mejor lo que tenemos que hay lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros estamos manejando las redes sociales o las redes sociales nos están manejando a nosotros entonces cuando yo veo que estoy usando las redes sociales todo el día digamos cuando veo que estoy en Instagram como un nabo ahí con el dedo 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 y uno está haciendo bueno al revés no para arriba es ver pasar ver pasar cosas no está agregando valor a mi vida entonces yo creo que lamentablemente a veces las redes sociales nos ponen en un y lamentablemente en la adolescencia pasa mucho en una ilusión de pertenencia de alegría y nos están haciendo mucho daño para mí el tema de trabajar y te lo digo porque yo lo viví como adulto entonces no me quiero imaginar cuán importante más es en la niñez el tema de trabajar en detectar nuestras emociones o sea yo hay adultos que le decís che podés estar una semana sin whatsapp y te dicen que no pero después se les rompe el celular y te dicen no estuve tres días sin whatsapp y sabes que estuvo buenísimo entonces poder detectar nuestras emociones yo tenía un problema por ejemplo la mañana que me levanto y lo primero que hago es agarrar el celular entonces estoy trabajando estoy buscando formas de mejorarlo y me doy cuenta que los días que agarro el celular después de desayunar le hace a los 30 o 40 minutos que me desperté estoy de mejor humor entonces la capacidad de detectar nuestras emociones porque eso es lo que tienen las adiciones que te dan la sensación de que estás bien pero en realidad perdiste el registro de lo que te está pasando porque en realidad no estás bien entonces es difícil exacto totalmente exactamente es muy complejo lo que está pasando con las redes sociales entonces yo creo que la postura también es no es dejar las redes sociales es pensar en qué cosas quizás le estoy dando una entidad que no tienen y en qué cosas estoy sobre sobre evaluando cuán bien me hacen sí otra de las cosas que han aparecido con tendencia y voy a citar un artículo que salió publicado en The Economist es justamente el tema de la exposición al exceso de sentimiento de información la gente está capacitada para saberlo todo uno entra a Twitter y llega un montón de información de lo que está pasando en el mundo cosas buenas cosas malas imágenes que uno no debería ver cuerpos mutilados en fin empieza a llegar toda esta información y uno intrínsecamente igual aloja un montón de ira y rabia o ansiedades que se van que va a ir frustrando y va a ir generando junto al exceso de información hace tiempo en estas mismas conferencias de 8 a 8 tuvimos un speaker que hablaba justamente que uno no estaba capacitado para recibir toda la información que uno tenía que aprender a dosificarse y especificarse ¿piensas lo mismo? ¿crees que esto es un punto también relevante? sí aparte de nuestro cerebro vos sabés que somos una especie que evoluciona pero nuestro cerebro y nuestra biología no evoluciona a la par de nuestro desarrollo científico claramente estamos consumiendo cantidad de información que no estamos preparados para hacer quizás con los años iría evolucionando nuestro cerebro no lo sé quizás con los años aprendemos a autorregular mejor cómo procesar esa información pero sin lugar a dudas y después te iba a decir otra cosa después me eché con esta última respuesta dijiste lo de Economist bueno ah lo de las emociones me acordé hace nada hace tres meses estaba me convocaron para hacer una actividad con chicos de escuela primaria o sea ocho o nueve años y el colegio me planteó que estaban recibiendo muchos reclamos de los padres respecto al exceso de tiempo en videojuegos pero aplica a redes sociales por lo cual aplica esta pregunta que hacían y yo hice una actividad que tenía básicamente que ver con que los chicos puedan identificar qué emociones tenían mientras jugaban videojuegos lo único que hice fue darles el entorno para que puedan contarme cómo estaban cuando jugaban videojuegos y cuando abrimos eso hicimos una página web que viste un mural que cada uno podía dejar su post-it y empezamos a ver que las emociones eran enojo rabia frustración entonces después cuando ellos pudieron poner eso en palabras yo les dije pero entonces ¿por qué están tanto tiempo jugando? si lo que o sea si ustedes me están diciendo a mí no porque también es cuando uno va viste yo les vengo a contar lo mala que son las redes sociales por eso hablo mucho de la autorregulación porque si no es como que es un tema de fe a ver si yo hable bien o mal y me creen o no me creen los chicos me dijeron a mí las emociones que les pasaban con los videojuegos y se veía había cosas buenas por supuesto pero había una mayoría o sea poco más del 50% de las emociones eran negativas entonces con esa información para mí fue mucho más fácil decir al chico bueno entonces ahora cuéntenme ustedes cómo los puedo ayudar yo para que cuando jueguen videojuegos no estén frustrados no estén enojados no terminen con ira porque ustedes me están diciendo qué les pasa en lugar de yo ir a contárselos fue magnífica la actividad el colegio me acuerdo que hablábamos fue espectacular una nena dijo yo me di cuenta de cuanto más me enojo con los juegos me quedo jugando más horas cuando en realidad quizá lo que tengo que hacer es dejar de jugar irme a dar una vuelta a la manzana y voy a volver a jugar más tranquila o sea una nena de 8 años imagínate lo valioso que es que diga eso y lo único que hay que hacer es un poco abrirles la puerta a que puedan hablar de sus sentimientos lo que pasa que muchas veces lo que refieren en la casa es estás todo el día jugando videojuegos sos un nao no pasa por ahí o sea los chicos no quieren enojo no necesitan recibir enojo de nuestra parte y lamentablemente muchas familias con las nuevas tecnologías con las redes sociales se ponen en un lugar de superioridad moral de los que no hacíamos eso en la adolescencia y nosotros estábamos todo el día haciendo otras pavadas y seguramente si hubiéramos tenido tecnología la hubiéramos usado igual que los chicos hoy entonces salir de ese lugar de soberbia que a veces nos ponemos los adultos y generar el entorno para que los chicos puedan darse cuenta por supuesto que a medida que crecen van siendo más conscientes y cuando son más chicos hay que acompañarlos pero es simplemente abrir esa puerta a que puedan manifestar nadie disfruta de la ira nadie disfruta de la frustración entonces lo que está pasando es que no la están pudiendo manejar entonces en lugar de enojarnos con ellos es abrirles la puerta para ver si la pueden manejar no sabes cuánto me llega lo que acabas de decir tengo toda esta discusión justamente incito en mi hogar y este es un consejo que me llega y me cala a profundidad es un tema es un tema porque justamente trabajo con tecnología entonces la cantidad de estímulos no solamente por los que yo les pueda proveer sino por los que hayan externamente entre los amigos los que sacan el celular los que sacan la switch que más encima son equipos tecnológicos que se hacen transportables entonces es un tema porque significa que transportáis esa frustración no la podías instalar donde queráis entonces es tal cual es tal cual como vos lo decís aparte yo siempre digo esto está bueno lo que vos decís yo muchas de las cosas les estoy contando vos antes hablabas de ¿cómo se llamaba? el fubin? ¿qué le decías? el lingunfoneo el lingunfoneo yo lo escribo doy charlas y sin embargo estoy trabajando contra eso o sea no es que no es que todas las cosas que yo cuento en todas no son desafíos que estamos viviendo nosotros como adultos también el tema de la adicción al celular o sea para mí yo es un tema que estoy trabajando hace 3-4 años o sea la primera vez que me instalé una aplicación me daba que estaba con el celular 8 horas por día es una locura no yo tengo un buen registro 4 horas a la semana eso puede poder entonces como que y fue todo un proceso de empezar a bajar entonces es muy desafiante para todos esto no es que solamente los adultos la tenemos reclara tenemos que enseñarle a los chicos estamos todos aprendiendo me parece interesante me siguen llegando preguntas pero también me están avisando que ya estamos trabajando en la llegada del otro speaker Sebastián quiero agradecerte enormemente esta larga grata instructiva aclaradora y aunque parezca extraño que te lo diga esperanzadora charla sobre tecnología y sobre ciberseguridad porque abre las posibilidades de que hay ideas hay caminos que seguir no es muchas veces uno cuando escucha este tipo de información tiende a ser un poco no sé apocalíptico no se nos viene Skynet va a venir el mundo esto se acabó los niños son una generación que ya se perdió la pantalla no hay desarrollo neurológico hay un montón de elementos más sin embargo dentro de toda la información que tú has de cuidado siempre hay una presencia de favoritismo de trabajar en pro de mejorar la tecnología eso es súper interesante también de marcar me alegro te juro que me digas que la charla es esperanzadora me hace bien porque pensé que hace 11 años que hablo de esto y es como un desafío constante cada charla que doy como hablo de las cosas malas que la gente no se vaya con la idea que tú no tienes arreglo así que me alegro me alegro que funcione porque es un desafío constante en esto que hago de divulgación yo agradezco por la invitación disfruté obviamente bueno vos sabrás lo difícil que es dar charlas frente a una pantalla en lugar de una audiencia así que por eso también intento esto que dije no sobrecargar con diapositivas y dejar espacio para el diálogo disfruté muchísimo la conversación contigo y con las preguntas de la gente había alrededor de 700 personas escuchándote tranquilamente para que sepas que hay una audiencia detrás es súper extraño pensar que otra persona lo escucha así que te aprovecho de revelar la cifra Sebastián un millón de gracias me despido tengo que hacer un par de concursos te agradecemos de parte de 8.8 y te vamos a tener presente porque nos encantaría que este mensaje llegara incluso a algunas de las conferencias más grandes que tenemos prontamente también para un público más adulto un placer para lo que necesiten que estés muy bien gracias Sebastián un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.